Y échale mi rayón ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Woohoo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 mis amigos en la televisión que nos acompañan ¡Muchas gracias a los audíces! 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 Y echa el pasito a la iglesia Y echa el que reguete en la pisa Donde la raza de Fernando Agamune, Sabote Como baila la canción de Santo Benio Conalá La de Juárez Para mis paisanos, ahí está el cual del Sabote Y que el sabrosito, sabrosito ¡Rico, rico! ¡Rico, rico! No pierdo las esperanzas de besar tu cachetito 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 Y mi corazón te dijo que tú eres la consentida Ya con esta me despido, me despido con pasión No te olvides chapanita, te llevo en el corazón Hablemos el tema ¡Claro que sí! ¡Papá! Pero en las niñas de esposas, que nos acompañan ¡Chale, chale, 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 chale! ¡Chale, chale, chale, chale! Regresamos a bailar y se quente la pisa ¡Mタis Erik, chale, chale! ¡Papá! ¡Papá, amigas! ¡Papá! ¡Papá! Verónico, por el resto Solo mis amigos de Pequerías de Noche Para mis amigos los que me están En el estado de Femme Go Baila para el amigón El corazón de la fe Y tiene un cajillo y tiene un paisaje La, la, la La, la, la La, la, la Y el amor El amor El amor El amor Mi abrazuelo que se le pisa con el discurso del sabote con el discurso del sabote con el discurso del limón fíjense Échenles abrazos diferentes ¡Figan! ¡Figan! Y va para la Comisión 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 ¡Figan! 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 ¡Fuera, fia! ¡Fuera, fia! ¡Fuera, fia! ¡Fuera, fia! En la familia de Santos En la familia de Ximena Y Yala Yala Yalicense En la familia de Yala Ramírez Si chen el sabroso dicen Todos mis amigos del barrio La Laguna Ya estamos contigo En tu pieza de dos mil veintitrés Y se va a decir ¡Esta es la mía, solvieras! 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 ¡Esta es la mía! ¡Esta es la mía, solvieras! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!